Tristeza total en el mundo del espectáculo, falleció joven promesa en tágico accidente, en el siguiente video les vamos a contar cada uno de los detalles, pero antes te quiero invitar a que te suscribas al canal para que puedas estar al tanto del mejor contenido que subimos todos los días. El ciclismo otra vez de luto, falleció un corredor de 17 años durante una competencia en Australia. Jacopo Benzo, joven ciclista italiano de 17 años, falleció tras una caída ocurrida durante la primera etapa de la Juno Reims Froome Park en Australia, anunció la Unión Europea de Ciclismo. No hay palabras para describir esta tragedia, indicó en su cuenta de Twitter. El italiano se cayó durante la primera etapa en el deceso del Mr. Basher Berg. El corredor de la formación Campana Inbayagi falleció debido a sus graves heridas, así lo informó la agencia de prensa austriaca. Con más de 140 participantes, la prueba reservada a los juniors que debía terminar fue cancelada. Esta nueva tragedia tuvo lugar tan solo 5 semanas después del fallecimiento del suizo Gino Madder en categoría profesional. El miembro del equipo Barahim's Victorious Madder falleció el 16 de junio a los 26 años tras una caída en un deceso durante la quinta etapa de la vuelta a Suiza. Jacopo era un joven extraordinario con un futuro en el deporte y sobre todo en la vida y por esto nos duele aún más, agrega su equipo que pide respetar la privacidad de la familia. Ahora tenemos un ángel más para protegernos allá arriba. Adiós Jacopo, gracias por los buenos momentos que pasamos juntos, no te puedes imaginar cuánto te echaremos de menos, concluyeron sus compañeros. Hemos llegado al final de este video, tu opinión es muy importante para nosotros, te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.